Nos encontramos con Raulio Pérez, quien es el jugador de la selección del Yosdi, que está participando en el campeonato. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va la participación de tu equipo, de tu colegio? La verdad que fue un partido muy alcanzado, jugadores rivales muy buenos. Tuvimos la oportunidad de ganar buenos jugadores en el Yosdi Colegio. Con fe se fue a ganar. ¿Les está yendo bien hasta el momento? Yo he ganado ya dos partidos. Dos partidos, o sea que van a llegar a la final. En la cancha, ¿cuál es tu puesto? Tu puesto es el avance. Tu puesto se le cae el volante izquierdo. ¿Y hay buenos rivales que están jugando? Hay buenos rivales que corren muy bien. También tuve que bajar un poco de defensa a defender porque corría mucho y las defensas no podían corrar mucho. Y tuve que bajar a defender. Y sí, nos retiró buenos goles. Tuvimos buenas oportunidades de hacer goles. Y nos dio una oportunidad de ganar. ¿Y cómo va tu grupo, tus compañeros? ¿Están unidos todos? ¿Dejan la cancha? ¿La sudan? Claro, la sudan, tiene que subarla hasta acabar toda la cancha. Si es que nos meten un goy, no nos vamos a desanimar, vamos a seguir adelante. ¿Es el primer año que estás integrando la selección de tu colegio o ya vienes de...? No, ya voy dos años. Dos años nomás. Entonces, el próximo año vas a ser ya el equipo que va a estar en los Juegos Escolares. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Tienes todo respaldo tus profesores, de tu director, de tus padres también. Sí. ¿En qué año estás? Yo estoy en cuarto de año. ¿Cuántos años? En 16. Todavía quedan entonces un año más para que juegues. Bien, muchas gracias y que sigan más triunfos para tu colegio. Gracias.